Música Bienvenidos a su programa Vidas que Educan. Es un privilegio estar con ustedes porque esta es una plataforma de reflexión. Escuchamos, miramos la forma en que Dios ha conducido a muchas personas y pensamos en nuestra propia vida, la forma en que Dios nos ha conducido y es nuestro propósito que en esta plataforma de Vidas que Educan nuestra experiencia con Dios se fortalezca, profundice. Hoy tenemos una entrevista muy especial con un científico. Hoy quiero que conozcan al profesor, al doctor en Geología, Luciano González. Conoceremos más acerca de su historia. Música Qué bueno que siguen con nosotros. Han decidido quedarse para acompañarnos en esta entrevista que, como les dije, es con el doctor Luciano González. Muchas gracias, Luciano, por aceptar la invitación a conversar en este programa Vidas que Educan. Con mucho gusto. Tiene el propósito de que reflexionemos acerca de la forma en que Dios nos ha guiado. Y esta conversación que tenemos nosotros da pie para que todos los que se unen a nosotros piensen también en la forma en que Dios los ha guiado a ellos y profundicemos nuestra relación con Dios y afirmemos nuestro compromiso de que nos siga guiando. ¿De dónde eres, Luciano? Soy de Sonora. ¿De Sonora? Ciudad Obregón, Sonora. De Ciudad Obregón, Sonora. ¿De tu familia, de cuántos, tus hermanos? En mi casa fuimos cuatro hermanos. Yo soy el segundo. Tú eres el segundo. ¿Y los cuatro tienen una orientación hacia las ciencias? Mi hermana menor, ella enseña química y biología también en Culiacán, en la escuela de iglesia en Culiacán. Ah, sí. Óyeme, Luciano, ¿cómo fue su formación? ¿Cómo se orientaron ustedes hacia el estudio en tu casa? ¿Cómo era el ambiente? ¿Tus papás, qué hacían? Bueno, siempre me gusta resaltar con sano orgullo que mi padre fue un pionero de la educación en el Estado de Sonora. No me digas. Allá en los 50, 60, cuando no había carreteras por la sierra, mi padre andaba a caballo. ¿De veras? Predicando y dirigiendo escuelas. Estamos hablando de que él tenía un programa, ¿servía para el gobierno? Para la iglesia. Ah, para la iglesia. Para la iglesia. Ah, sí. En los tiempos de la misión del Pacífico. Sí, sí, claro. Estamos hablando de la obra de evangelización de la iglesia adventista en el Pacífico Norte de México. Sí, en el noroeste. Específicamente en el Estado de Sonora, ¿verdad? Sí. Y entonces, tu papá se iba a caballo por la sierra. Por la sierra, por esos pueblos de Yécora. Sí, evangelizando y promoviendo la creación de escuelas. Así es, y sí, él fundó la escuela en Yécora, allá en los 58, 59, creo. Estamos hablando de la sierra que está cerca de, partiendo de dónde, de Obregón, de Navojoa. De Tesopaco hacia la sierra. Es decir, vamos a ir de Obregón, de Ciudad de Obregón, hacia la sierra, ¿no? Obregón hacia la sierra. Hacia la sierra. Sí. Y tú lo viste haciendo eso. Oh, sí. Lo contaba en la casa. Ah, sí, claro. Se iba por algunos días. Se iba y luego venía. Y ya que estuvimos más grandecitos, pues, nosotros mismos éramos alumnos en la escuela que mi padre tenía. Ajá. Ahí en Tepoca, me acuerdo muy bien, cuando yo comencé a tomar conciencia de las cosas, cuando estaba en la primaria. Mi papá dirigía esos colegios, ahí en, colegios de primaria, pues. ¿Allí cerca de Obregón? Hay un pueblo de Tesopaco, para la sierra, que se llama Tepoca. Tepoca. Sí. ¿Allí abrió una escuela él, por su propia cuenta? No, la iglesia lo mandó para allá. La iglesia. Él era profesor al servicio de la iglesia adventista. De la iglesia, sí. En aquellos tiempos, el pastor José Morales. Sí, claro. Creo que era presidente de la misión. El pastor José Morales, después José Castellón. Y el pastor José Castellón. Y el pastor José Castellón me bautizó. Sí, sí. El pastor José Castellón me bautizó. Así es. ¿Eso te inspiró? Sí, sí me inspiró. Yo recuerdo a mi padre siempre como un hombre de mucha fe. Mucha fe, sí. Se requiere mucha fe en la obra de la educación. Sí, un hombre que mi mamá le decía a mi papá, yo creo que Dios te tiene chipilón, le decía. De mimado, vamos a decir, de favorito. De mimado, pues sí, porque mi padre se proponía algo y oraba. Yo me acuerdo cómo era. Mi padre oraba todas las mañanas. De verdad. Hincado ahí media hora, 40 minutos. Oye, qué imagen. Ahí, todavía rodeado. Sí, yo tengo esa imagen de él. Sí. Y Dios concebía muchas cosas que él le pedía con respecto a la escuela, con respecto a la familia. Yo tengo esa imagen de él. Fíjate que eso es muy importante, ¿no? Esa imagen que proyectó tu papá en la vida de ustedes. Es como cuando los discípulos que veían orar a Jesús, y sabemos por el registro bíblico que Jesús pasaba a veces toda la noche orando. Un día los discípulos, viéndolo, cómo oraba, le dijeron, ¿sabes qué? Enséñanos también a orar, ¿no? Sí, esas imágenes quedan muy grabadas, ¿no? Sí, impactan. Y tu papá, ¿y tu papá siguió con ese trabajo hasta jubilarse? Hasta terminar, sí, hasta que acabó. Él se jubiló. Siempre en la obra de la educación. Siempre en la obra de la educación. Fundando escuelas. ¿Te has encontrado profesionales ahora que son fruto de esas escuelas que fundó tu papá? Varios, muchos. ¿Y tú dónde estudiaste tu primaria, tu secundaria? La primera vez la estudié allí, en las escuelas que mi padre tenía, en Tepoca. Estudié desde segundo hasta sexto año. Mi papá fue mi maestro. ¿Ah, sí? En quinto y sexto. Mi mamá me enseñó a leer antes de que fuera a la escuela. Cuando iba primero, ya sabía leer y escribir muy bien. Mira nada más. ¿Tu mamá era maestra también? Mi maestra también, los dos. Los dos y servían en la misma escuela. Eso. Mira qué interesante alianza hicieron, no solamente matrimonial, sino que vamos a decir que como en los cuentos de las princesas decían, se casaron y fueron felices. Aquí podemos decir, se casaron y fueron felices y además útiles. Sí, sí. Hicieron una alianza en la educación. Sí, mi madre siempre, pues, apoyó mucho a mi papá en su tarea como director de escuela, como docente. Y mi madre muy empeñada en orientarnos a sus hijos, ¿no? Sí, claro. Así que tú, tu mamá te enseñó las primeras letras. Sí. Y tu papá te dio las últimas lecciones de la escuela primaria. En sexto año. Luego, en el año 76, fue cuando mi padre me llevó a Tesopaco. Ah, bueno, estamos hablando entonces de otra escuela. Otra escuela. De otra escuela, pero de sostén propio. Gracias. Con una inspiración adventista. Y fuiste a estudiar secundaria allí. A estudiar secundaria. No, no. Me acuerdo muy bien cuando llegué al colegio. ¿Sí? Me acuerdo muy bien. Domingo. Te acuerdas muy bien cuando llegaste al colegio. Pero, ¿sabes qué? Nos vas a contar de esa experiencia porque te despegaste de tus profesores, de tus padres, que eran además tus profesores, y vas a un ambiente nuevo. Sí. No se vayan, queridos amigos. Enseguida regresaremos para escuchar cómo es que el profesor Luciano González se encaminó profesionalmente. Enseguida regresamos. ¡Gracias! 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 ¿Usted quiere ser profesor, verdad me dijo? Pues yo, pues sí, sí, quiero ser. Bueno, me dijo entonces, váyase mañana a las aulas, ahí está el grupo segundo de primaria para que le dé clases. En lugar de ladrillos va a comenzar a construir caracteres. Interesante. Sí. ¿Y al otro día apareciste ahí? Ah, sí aparecí. Yo tenía 14 años. Mira nada más. Y mis alumnos eran niños de 8 años, 7 años. Muy bien. Me acuerdo que cuando llegué, esos niños eran los más traviesos del colegio. Me acuerdo que llegué, el primer día que llegué al aula, se me quedan viendo los niños. ¡Ay! ¿Tú no vas a la clase? Me dijeron. Fíjate nada más que experiencia. Pues sí, yo te voy a la clase. ¡Qué experiencia! Oye, Luciano, y por esa formación, por tus padres, por esa formación en Tesopaco, ¿por eso fue que decidiste estudiar educación? ¿O tenías en mente estudiar otra cosa? Bueno, yo creo que la influencia para ser un educador la recibí de mis padres, efectivamente. Ya que estuve en Tesopaco, pues me gustaban mucho las físicas, matemáticas y todo eso. Pero siempre yo he tenido la inquietud teológica, la inquietud de ser un pastor, de predicar, de hablar de Dios. Ya que acabé la preparatoria, cuando acabé la preparatoria, yo ya enseñaba todas las matemáticas en el colegio. El profe Castillo me daba esa oportunidad. Él me decía, me voy a Obregón, por favor, estudia estos temas para que tú los enseñes. Y yo con tu entusiasmo no dormía. Sí, el profesor de la clase, Miguel Castillo, vio en ti ese don de las matemáticas, de dar clases de matemáticas, y te dio el escenario para que lo desarrollaras. Me acuerdo que mi hermano me regañaba, mi hermano de Dios me regañaba. Me decía, Luciano, te vas a enfermar, dedicas mucho tiempo a estudiar. Sí. Yo en vez de los sociales, el sábado a la noche, por ejemplo, me quedaba estudiando, haciendo ejercicios. Eso me emocionaba. Siempre en el área de matemáticas, física. Sí, matemáticas, física, todo lo que fuera, ciencias. Pero, sin embargo, cuando terminé la prepa, me acuerdo muy bien todos esos años, yo dudaba, ¿qué quiero ser? ¿Un maestro de ciencias o un pastor? Ajá. Porque me acuerdo que también predicaba y me gustaba mucho predicar todo eso. Claro. Yo creo, como lo he mencionado muchas veces, que el profe Miguel ejerció una influencia fuerte, positivamente, en mí. Claro. De tal forma que, finalmente, después de la graduación, del que me gradué de preparatoria en 1982, decidí venir para acá a estudiar por veranos. A estudiar por veranos. Entonces, ¿tienes una formación de profesor con especialidad en físico-matemáticas? Y después de eso, hiciste una maestría. ¿En qué área? Después de eso, hice una maestría aquí en la universidad, en el área de administración de la educación. Muy bien. Acabamos eso y luego se me permitió ir a Guanajuato. Claro. Hacer una maestría en matemáticas aplicadas. Hiciste una maestría en matemáticas. Matemáticas avanzadas, ¿eh? Sí. ¿Te ha gustado mucho ese campo de las matemáticas? Sí, sí. Y después de eso, hiciste un doctorado en la Universidad de Loma Linda. ¿En qué fue el doctorado? Bueno, después de Guanajuato, volví aquí. Volví en el 2004. Y comencé a estudiar dos cosas. Sí. El doctorado en educación. Ajá. Y sacaba materias en teología. Mira nada más. Entonces, definitivamente te gusta mucho el estudio, Luciano. Entonces, saqué varias materias en teología. Y saqué todo el doctorado. Ajá. Cuando me llegó la invitación de Loma Linda, estaba trabajando en mi tercer capítulo de mi tesis. En tu tercer capítulo de tu tesis, ¿eh? Sí. Pero como mi inauguración siempre ha sido por las ciencias. Cuando habló el doctor Gibson conmigo de ir a Loma Linda y que me iban a proveer para hacer un doctorado, pues no lo dudé. Sí, estamos hablando del doctor Gibson, que es el director del Instituto de Geosciencias para la Iglesia Adventista. Así que él te habló y habló con nosotros también, por supuesto, para que tú hicieras un doctorado en la Universidad de Loma Linda. ¿En qué fue el doctorado? El doctorado se llama en Ciencias de la Tierra, con especialidad en geología. Mira nada más. ¿Te gustó mucho? Sí. ¿Cuántos años? ¿De cuántos años estamos hablando? Siete años. Siete años, Luciano. Y no solamente era educación en el aula de clases, sino tenían mucho trabajo de campo. Sí, la formación geológica se hace en el campo, sobre todo. Vamos a seguir platicando sobre tu formación como doctor en geología. Vamos a regresar después de unos momentos. Quédense con nosotros. Quédense con nosotros. Seguimos en Vidas que educan. Gracias por acompañarnos. Luciano, el profesor Luciano González, el doctor Luciano González. Por supuesto que has tenido la oportunidad no solamente de recibir un legado de parte de tus padres, sino transmitir un legado. ¿Cuántos hijos tienes? Dos. ¿De dónde es tu esposa? Mi esposa es Estazopaco. ¿De ahí mismo? ¿Ahí la conociste? Ahí la conocí, pero no como mi novia en aquel tiempo. ¿Como amiga, como compañera? Cuando yo tenía 17 años, que daba álgebra en secundaria, mi esposa fue mi alumna. Ella tenía 12 años en primera secundaria. Mira nada más. Pero en aquel tiempo nunca me imaginé que iba a ser mi novia. ¿Y ella qué preparación tiene? Ella tiene también la licenciatura en ciencias físico-matemáticas. Acabó también la maestría en educación. Y ahorita está siendo el doctorado en educación. El doctorado en educación también es orientada a las matemáticas. Así que ustedes se comunican en números. A partir de 50, sí. Oye, Luciano, en tu desarrollo profesional como profesor de ciencias, pues muchas veces la confrontas con la revelación bíblica. Y en este campo hay muchas discusiones en torno a creacionismo, evolucionismo. Bueno, ¿cómo ves los desafíos en este entorno de ciencia y revelación? Bueno, los desafíos son muy grandes. Porque la ciencia secular permea en todas las áreas. Sea biología, sea física, sea psicología, sea matemáticas. Y muchas veces los muchachos con los que no interactúan, incluso los propios hijos, pues absorben de esas fuentes. Claro. Y muchas veces hay confusiones fuertes. Entonces el desafío es muy grande. Tú hablas de una ciencia que no toma en cuenta la Biblia. Así es. Pero ¿tú sí crees que la ciencia y la Biblia pueden caminar juntas? Yo creo que Dios es la fuente de todo conocimiento. Eso es muy importante. Dios es la fuente de todo conocimiento. ¡Qué buena frase! Y aun cuando la Biblia no es un libro de ciencias, yo creo que en las aproximaciones científicas que la Biblia hace es correcta. Hay muchas áreas en las que es muy difícil encontrar el match perfecto entre ciencia secular y Biblia. Por ejemplo, el área de datación radiométrica, que es un área en la que estamos trabajando. El área de, más que nada, asuntos asociados con tiempo. Con tiempo. Sí. Son cosas que creo requieren mucha más investigación. Porque la Biblia está en un contenido de tiempo, vamos a decir así. Tiene una historia con un tiempo definido. Y tú dices que al estudiar la ciencia, la datación, pues como que hay conflicto. Sí, sí. Yo lo recuerdo muy bien cuando acá en Tucson, en el Laser Center, ahí en la Universidad de Arizona, fui a hacer unas dataciones radiométricas. Nunca había hecho yo eso. Pero fui, me acuerdo preparamos la muestra, la metimos al laboratorio y salimos. Esta roca tiene 110 millones de años. ¿Ah, sí? Creo que fue la primera que me dio. Uno tiene, uno se sacude con eso. Claro, claro. ¿Cómo compatibilizo esto con una cronología corta? Sí, con una cronología corta, la cronología bíblica. Sí. Son cosas que no se resuelven de noche a la mañana. Claro, sobre todo a partir de una cronología corta que su primer enunciado en el principio, creo Dios los cielos y la tierra. ¿Es para ti un planteamiento axiomático? Sí. Sí. Para mí es un axioma. Siempre presento eso como un axioma porque yo he dicho, la Biblia no pretende demostrar que Dios existe. Muy bien. La Biblia asume que Dios existe. Sí. Y sobre eso construye todo. Sobre eso construye todo. Es el marco de referencia. Con ese marco de referencia has estudiado, es decir, has ido al campo experimental en diferentes ambientes. ¿A dónde ha sido? ¿A qué lugares ha sido? ¿Hacer investigación? Hacer investigación, sí. He hecho mucha investigación en Perú. ¿En Perú? ¿En las montañas? En los Andes. ¿Ah, sí? He estado mucho tiempo en los Andes. Hemos ido a Chile a hacer investigación, a Colombia, en Australia. Ah, sí. Oye, Luciano, y cuando te vas a las montañas, ¿te quedas ahí todo el día observando? Ah, sí. ¿Todo el día? Sí, sí. Hemos estado... ¿Recogiendo muestras? Haciendo acampamentos en lugares inhóspitos. Sí. ¿Paticaba ayer con Rodrigo Silva, precisamente? Sí. Digo, la ventaja de ser geólogo, le digo, es que estamos en lugares donde creo que ningún ser humano ha estado. Ah, sí. Sí. Llegan ahí, todo está virgen. Todo está virgen. Sí, es muy interesante estar ahí en lo inhóspito. Al mismo tiempo que recolectas muestras, analizas, ves el entorno, entonces te pones en contacto con Dios, en la soledad. Eso pensaba que en esa soledad tienes la oportunidad de reflexionar en el marco de referencia que tú tienes. Sí, sí. Yo me acuerdo muy bien mi primera experiencia en el campo, allá en Wyoming, en las inmensidades de Wyoming, las paladeras de Wyoming, que veíamos manadas de velados ahí corriendo y caballos salvajes y todo, durmiendo ahí, yo estaba todo asustado, porque había un sobretero, porque había osos por allí y la gente tan acostumbrada, dormidos, bien a gusto ronca y ronca, y yo no, yo estaba todo estresado ahí. Pero eso fue formando, pues, porque andar en el campo también es una experiencia que uno tiene que asimilar. Y mientras más estudias eso en la naturaleza, ¿más te convences que Dios creó todo? Ciertamente sí. Fíjate, eres un científico con un gran desarrollo, ¿sabes de científicos con gran desarrollo que también están en el mismo marco de referencia bíblico? Claro, claro. Tengo varios colegas. En el campo de la ciencia no todo es evolucionismo. No podemos decir que en el campo de la ciencia todo es evolucionismo. Exactamente. Es decir, Dios me ha dado la oportunidad de convivir con grandes científicos evolucionistas. ¿De veras? Muy famosos, de California sobre todo, de la UCLA, del Instituto Tecnológico de California. De hecho, uno de ellos fue mi asesor de tesis, Greg Hawks. Son personas que no creen como nosotros, pero con los cuales uno ha tenido oportunidad de compartir en un ambiente de camaradería, no andar discutiendo quién está bien, quién está mal, sino simplemente compartir puntos de vista diferentes. Analizar los hechos, analizar el conocimiento. Y con científicos cristianos, cristianos también, renombrados. Claro. Sí, en mi campo de geoquímica, geología donde trabajamos, pues tengo mi asesor, el doctor Ben Klausen, que él es un físico nuclear. Físico nuclear, ¿eh? Y con el marco de referencia bíblico, creyente. Claro, sí, es un gran creyente en Dios. Yo diría que Ben Klausen es quizá uno de los que más ha leído El Deseado a todas las gentes. Fíjate, uno de tus mentores. Sí. Qué bonito tener un científico en el marco de referencia bíblico de la voluntad de Dios que se ha dejado guiar, como tú. Mira, a las personas que vienen a vidas que educan, les hago diez preguntas. Te las voy a hacer. No es un examen, es una conversación. ¿Dios primero, segundo o tercero? Primero. Título de un buen libro. La inferencia de diseño. ¿Cuál es tu palabra favorita? Perseverancia. ¿Qué prefieres, reír o llorar? Reír. Lo primero que le dirás a Jesús cuando lo veas. Gracias por lo que hiciste por mí. ¿Es mejor ser alumno o maestro? Alumno. ¿Materia favorita? Matemáticas. ¿Y la que no fue favorita? Quizá literatura. ¿Qué prefieres, letras o números? ¿Qué crees que en este momento, dímelo en una frase, le puedes enseñar a otros? Que no importa lo que pase, Dios está de tu lado. Muchas gracias. Qué bonita frase. Muchas gracias, Luciano, por acompañarnos en el programa Vidas que Educan. Una gran inspiración. Muchas gracias, queridos amigos. Qué inspiración, ¿no es cierto? Una vez más aparece la cadena. La cadena de siempre. La transmisión de un legado de los padres a los hijos. Un legado que se comparte no solamente en familia, sino en el caso del profesor Luciano que se transmite desde el aula de clases. No olviden enviar sus comentarios, sus observaciones a la dirección que aparece en la pantalla. Pero mientras reflexionamos acerca de lo que Dios hizo, está haciendo con el profesor Luciano, profundicemos nuestra relación con Dios. Y también dejemos que nuestra vida se vaya por el camino que Él quiere conducirnos. Y recuerden, las vidas que educan pasan en legado, trascienden por la eternidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!